Y con esta amistad, hecho de luz, la boca que estondar, blanco y azul y aprender a volar. Ser invisible, ser invisible, ser invisible. Ser invisible, ser invisible. Ypres de tus tierzas amor ... Y por mí el dispiad es fio de luz, la boca que quedas, ¡Suscríbete al canal!